...que se escribe Jair y se pronuncia Jair, o que es un trito Superstar. Se escribe Jair, se pronuncia Jair o Jair. Y lo mismo Superstar. SNL fantasies. Pippi y vagina. Y ya los hippies se muestran absolutamente... Pugina y pipis. ...de ventos presenta respectivamente hombres y mujeres, es un desastre. Vamos a permitir entonces...